¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Pachuca. Deja tu buen like si crees que el Cruz Azul le ganará al Pachuca. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Y bueno amigos, tenemos a dos equipos con urgencias de ganar. El equipo de Pachuca obtuvo su primera victoria en la jornada 4, mientras que el equipo del Cruz Azul la obtuvo en la jornada 3. Por un lado Pachuca viene de ganarle a los Tigres, y por el otro el Cruz Azul. Y por otro lado el Cruz Azul viene de perder ante el Toluca de último minuto, por lo que será un partido bastante parejo. El partido entre Cruz Azul y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso sería el canal 2, o bien puedes seguirlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like y por qué no, suscríbete. Nos vemos para el siguiente video.